Hay una deuda porque obviamente no se reconoció el mérito de Carrera en su exacta dimensión. Carrera fue el primero, el primero de Chile que dijo, vamos a ser un país libre. Carrera está pensando siempre en Chile. Tener un hombre con mucha confianza en sí mismo y tenía mucha gente que lo seguía y un buen ejército. Yo diría que fue pionero en muchas cosas, ¿verdad? O sea, él se atrevió, digamos, a lanzarse en contra de una colonia que ya llevaba 300 años sujeta a España, ¿verdad? Rompió muchos principios, se fue contra la aristocracia, siendo que él era precisamente de aristócrata, ¿verdad? El primero que dice nosotros no somos España, somos distinto a España, es José Miguel Carrera. Aportó la idea de nación, que es lo más importante de todo. Él fue el primero que nos dio nuestros signos de independencia, el que hizo a Chile. Él fue el que primero gobernó a Chile, porque había muchos que quizás lo habrían pensado, pero pensar no es actuar. El que actúa y lleva a cabo las cosas, ese es el que se debería llevar la palma. Carrera nunca estuvo solo. Incluso al final, errante por la pampa argentina, siempre hubo un grupo de chilenos como estos que lo siguió en sus campañas. Eran leales hasta la muerte, no solo con un jefe, sino que también con los ideales que éste representaba. Estoy en un lugar típicamente chileno, un lugar cordillerano, fronterizo. Y José Miguel Carrera no pudo llegar acá. Murió, lo mataron, al otro lado de la cordillera. Entonces yo podría adoptar un tono trágico para hablar de él, imposible. Porque cuando pienso en solidaridad, en pasión, en libertad, en entrega a los demás, yo pienso en Carrera. Porque hizo tanto, logró la independencia del país. Pensó en una patria inclusiva. Y por eso en el escudo nacional puso a dos mapuches, porque eran parte de su sueño de patria. Y también fue el primero que luchó por una educación pública con las mujeres incluidas. Ese fue Carrera. Un tipo con sueños, con ideales. Y fue un héroe, un héroe de verdad. No por un acontecimiento, sino por una trayectoria donde puso la vida en juego por la felicidad de todos. Carrera soñó con una patria libre, justa y para todos. Y en eso entregó la vida. Y lo hizo alegremente, porque soñaba con una felicidad para todos, no solo para él. Por eso Carrera es el más grande de todos los chilenos. Carrera sintió que moría como un bandido en tierra extraña, pero hoy lo celebramos como uno de los grandes chilenos de nuestra historia. El más grande según su defensor, Nivaldo Mochati, que salió a buscarlo con una perseverancia digna del mismísimo Carrera. Veamos cómo le fue al Príncipe de los Caminos en la votación de esta noche. En el primer lugar, Arturo Prat con un 33,24%. Segundo puesto, Salvador Allende con un 33,13%. Tercer puesto, Alberto Hurtado, 12,05%. Víctor Jara en el cuarto lugar con un 5,86%. Manuel Rodríguez, 3,29%. En el quinto lugar, sexto puesto, Lautaro, 2,96%. Séptimo lugar, José Miguel Carrera, 2,90%. Octavo puesto, Gabriela Mistral, 2,57%. Noveno lugar, Pablo Neruda, 2,17%. Y décimo lugar para Violeta Parra con un 1,82%. Sumo votos, pero se mantienen en el séptimo lugar, José Miguel Carrera. Quedan dos semanas más solamente para que sigan votando por él o por cualquiera de los otros candidatos. Tenemos 5 millones de pesos para sortear en el capítulo final. Y mientras más voten, no importa en qué lugar de la tabla quede su favorito, más posibilidades tienen de ganar porque aquí todos participan. Y hablando de ganadores, felicidades para quien se lleva el notebook de hoy. Y ahí está su número de teléfono apareciendo en la pantalla. Si les gustó el documental de Carrera, hay varias formas de verlo nuevamente. El domingo que viene a las 6 de la tarde en TVN. A partir de mañana en internet en www.youtube.com.tvn. Y desde ahora mismo en www.educarchile.cl, donde también pueden participar en el blog a cargo del Colegio José Miguel Carrera de la Serena. Y como siempre, la página del programa nos está esperando con videos, información, cómputos, juegos, con todo para motivarlos a ser parte de los grandes chilenos de nuestra historia. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!